... Contanos de qué se trata, cuál fue la idea cuando armaron, organizaron este evento. Bueno, esto surge a partir de una comisión multisectorial que se juntó hace ya aproximadamente, desde el año pasado se viene juntando para armar el noveno congreso provincial que tenemos este año en agosto y a partir de ahí surgió la idea de armar estos pre-congresos con el objetivo fundamentalmente de empezar a encontrar caminos para llegar al congreso con algo mucho más aceitado, mucho más discutido, mucho más debatido. Es la primera vez que hacemos esto, así que bueno, es una experiencia nueva para nosotros. Por suerte las cuatro facultades de la provincia se sumaron, ya hicimos el primero en Villa María, hoy acá en Córdoba, en la Nacional de Córdoba, este viernes en la Católica. Tratamos de llevar, digamos, las tres aristas que creemos nosotros que tienen que estar presentes en cada una de las jornadas, que es la pata gremial, estratégica, la parte institucional y la parte técnica. Lo técnico tiene que estar presente también porque, digamos, los ingenieros agrónomos tenemos una afición muy particular por las cuestiones técnicas, pero junto con eso también tiene que estar la otra patita, digamos, que es la pata gremial, que generalmente somos bastante reacios a tocarla. Bueno, esto en base a la experiencia que venimos recolectando de la participación en el colegio, nos llevó a justamente tratar de, con antelación al Congreso, involucrar a más actores. Y en esto obviamente se destacan por mucho las facultades de ciencias agropecuarias. Por suerte también en la provincia de Córdoba tenemos cuatro universidades con sus cuatro facultades de agronomía, la Nacional de Córdoba, la Católica de Córdoba, la de Villa María y la de Río Cuarto. Y bueno, de eso surgió la necesidad y la iniciativa de invitarlos a participar, junto con ellos a gente del INTA, junto con ellos a Agricultura Familiar. Y bueno, la idea final ha sido poder abordar algunas temáticas que se tratan a nivel local, pero siempre teniendo en cuenta la territorialidad que tiene cada una de las facultades de agronomía. Y a posteriori, algo de lo que el Gobierno Provincial de Córdoba está queriendo implementar en cuanto a ley de agroquímicos, en cuanto a leyes ambientales, ley de bosque. Los invitamos también a la gente del Ministerio para que participe y pueda comentarnos un poco en qué dirección van apuntadas sus políticas. Y por último, y siempre teniendo en cuenta la importancia que tiene para nosotros como profesionales el colegio, contar también un poco cuál es el fin del colegio, por qué se crea el colegio, por qué es importante matricularse y por qué es importante participar desde el colegio. Así que bueno, esa ha sido la idea, se los ha invitado. Por suerte hemos tenido muy buena recepción. Y hoy estamos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya con el segundo precongreso. El primero se hizo en Villa María. Y bueno, en unos días está el de la Católica y a posterior y por último el de Río Cuarto. La idea es que cada una de estas fechas, de estas cuatro fechas que hemos replicado en las cuatro universidades de la provincia de Córdoba, nos terminen dando tres o cuatro temáticas que se destaquen por su, digamos, importancia, porque sean las que más hayan despertado el interés de la población universitaria como de los profesionales que participamos y sea sobre esos ejes sobre los que se centre el Congreso Provincial. Esa es la idea.